Es hora que conozcáis a nuestro equipazo, a nuestros máquinas mastodontes, furias, tornados, ciclones, máquinas del amor, artistas de la pista. Voy a ir uno a uno y les echo una ficha que espero que les guste. Y si no, pues agua. A mi izquierda un peso nada pluma, el enorme Jonathan Mengeli, entrenador y modelo. No hace falta que lo jures, soy Querbert, un tío que ha habido mucho, que se ha recorrido el mundo y con un tiktok que ya nos gustaría. Eso sí, te he visto tirar la cerveza a la basura en tus vídeos y no sé yo. ¡Bienvenido, bro! A mi otro lado está Diego Matamoros, el gym bro que todos querríamos tener. ¿Me puedes pasar ya una rutina para el gimnasio? Además, te voy a entrenar porque voy a tener que pelear contigo para ver quién se lleva el título de Guaperas este. Fosca, ojo con las fotos que huelgas, ahí queda dicho. Pero como no hay dos sin tres, aquí tenemos a este caramelito que no tiene miedo a probar nada. Del fútbol al marketing, un creador de contenido único. Ha hecho de todo y aún no tiene 30, tío. Eres un ejemplo. Cote Fernández. Y yo, pues el pro supremo, rey por excelencia. Nah, es broma, que me presente alguien, va. Y con el 23, el Michael Jordan de la sesión, el mojo picón, un disfruto de profesión, el MVP. Todos sabemos de sobra quién es la mala influencia de este vídeo podcast. ¡Noel Bayarris! ¡Noel Bayarris! ¡Noel Bayarris! ¡Noel Bayarris! ¡Suscríbete!